El pasado jueves 31 de marzo se celebró la entrega de la segunda edición del Premio Literario de Recursos Humanos Digital. El acto de entrega del galardón se celebró en el restaurante Lardi de Madrid y en él estuvieron presentes tanto la ganadora del premio, Pilar Jericón, conferenciante profesional, profesora en escuelas de negocios y socia directora de BIAF, como gran parte de los miembros del jurado, así como los patrocinadores del evento, MOA BPI. Preguntarte qué ha significado para MOA el patrocinar un año más, una edición más, nuestro Premio Literario de RH Digital. Pues estamos encantados, otro año más, el segundo ya, y la verdad es que espero que sean muchos más encantados porque es una iniciativa dentro del tema de Recursos Humanos que nos parece mucho más original que otras, la verdad. O sea, no se hace tanto, el tema es literario, yo creo que hay mucho potencial en la gente de Recursos Humanos y estamos muy contentos de haberlo patrocinado otro año más. Es el ser un poco más originales, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, estás un poco quizás saturado de ciertos temas de charlas, desayunos, incluso de trabajo, que son casi, pues yo te diría que bastante repetitivos, que los propios directores de Recursos Humanos les invitan, que han ido mil veces y que, bueno, aporta, y esta mañana está uno de ellos, la verdad es que muy bien, pero te casas un poco y esto me parece pues bastante más original, el año pasado fui muy divertido, la comida en un ambiente súper informal y yo espero que este año pues sea igual. ¿Repetiréis el año que viene? ¿Podríamos contar con vosotros? Seguro que sí, seguro que sí. Gracias. Todos los asistentes disfrutaron de una agradable comida en la que coincidieron en destacar la calidad del artículo ganador. Pues nada, Enrique, agradecerte primero la presencia una vez más, un año más en nuestro premio literario. Y bueno, pues tú como ganador del año pasado, ¿qué le dirías a Pilar Jericón, que ha sido la ganadora de este año? Poco tengo que decirle porque Pilar es una profesional absolutamente conocida, vamos, universalmente conocida en el campo de los recursos humanos. Yo creo que los que hemos leído muchas de sus colaboraciones, los blogs en los que participa, las publicaciones que ha tenido, pues desde, me acuerdo, me parece que era con el tema de la adversidad o héroes cotidianos, el no miedo, pues solo puedo decirle que su artículo me ha encantado, ha tocado un tema importantísimo dentro de la gestión en nuestras organizaciones y por mi parte que es un tremendo honor, porque eso de estar al lado en el palmarés, en el palmarés pasar el relevo a alguien con este grado de conocimiento, este grado de difusión, pues solo puedo decir que personalmente me siento muy honrado de por lo menos en algún momento haber estado antes que ella, brevemente, pero... Antes comentábamos que también la originalidad y la creatividad y la aventura quizás de hacer caso a un medio como RH Digital y participar en un medio online de recursos humanos en algo literario, que quizás es algo más novedoso. Ella nos decía que sí, que ha apostado por nosotros por ser un medio online y por salir un poco de esa rutina y escribir sobre el sector. Bueno, pero es que vosotros estáis rompiendo muchos moldes, o sea, yo creo que estáis haciendo, ayer mismo, hace dos días que disteis el premio tecnológico, nadie, yo creo que había, se habían hecho cosas muy serias y muy bien hechas sobre la innovación, pero quizás esto que toca mucho más a la iniciativa individual, pues era algo muy importante, ¿no? Por otro lado, bueno, pues en el mundo de la literatura hoy en día hay hasta concursos de SMS y concursos literarios, hay de teléfono, o sea, que por qué no un medio que, bueno, nosotros ya lleváis cinco años y yo creo que para muchos de nosotros es un referente diario, ¿no? O sea, te tomas el café en la máquina y para soportar el sabor de un mal café en la máquina lees Recursos Humanos Digital y otros medios, pero yo creo que vosotros tenéis esa frecuencia diaria que para muchos de nosotros es ya una rutina, ¿no? Muchas gracias, Enrique. A ti, Ana. Pues a dar de preguntarte o que le digas a Pilar, a nuestra ganadora de esta segunda edición del Premio Literario, pues imagino que tú enhorabuena por participar y por ser la aventurera de, bueno, pues de lanzarse a la piscina y escribir un texto para RH Digital. Bueno, pues sí, es cierto, enhorabuena a Pilar Jericó por ser la ganadora del Premio Literario de Recursos Humanos Digital y aunque yo no he sido miembro del jurado porque no tengo categoría suficiente para ellos y decir que desde mi humilde punto de vista jamás un fallo de un jurado ha sido más acertado. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, pues Mónica, preguntarte qué significa para vosotros el estar presente en un premio como el Premio Literario de RH Digital. Bueno, pues sobre todo una gran ilusión porque es el primer año que estamos aquí, una gran ilusión porque, bueno, Coaching You lleva ya dos años y en este momento pues podemos participar de compartir con gente que lleva muchísimos años de vida profesional, importantísima, de poder tener la charla con estas personas que pueden aportar tantísimo en el aprendizaje, en el conocimiento de cómo van las cosas, cómo van las empresas y que RH Digital pues preste esta oportunidad a Coaching You pues agradecerle realmente, bueno, esta oportunidad y que se repitan, ¿no? Contamos con vosotros para el año que viene. Totalmente porque vamos a estar aquí, estaremos, espero, con incluso más gente formando el equipo de lo que estamos ahora con muchísimas ganas de seguir participando, de seguir aportando, de, bueno, de aportar la visión del coaching al mundo de la empresa y al mundo de los recursos humanos, particularmente, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues Mónica, preguntarte qué significa para Mónster, en este caso, para vosotros estar presentes un año más, una edición más en nuestro Premio Literario. Pues lo cierto es que estamos muy contentos de estar aquí porque Mónster como web de empleo líder en el mundo siempre se compromete con temas relacionados con los recursos humanos, nos gusta estar ahí, participar con vosotros y en este sentido ya el año pasado fuimos miembros del jurado del Premio Literario y creemos que es una iniciativa muy importante en el sector, ¿no? Es una forma un poco de ver nuevos contenidos, nuevas ideas que pueden ayudar a todos a mejorar nuestras políticas de recursos humanos. ¿Qué le dirías a la ganadora, a Pilar Jerico? Pues le diría que en esta ocasión, la verdad es que su artículo ha sido muy bueno, me ha gustado mucho, sobre todo el enfoque de darle un poco la vuelta a la tortilla sobre la motivación en el mundo del empleo, que muchas veces dejamos un poco de lado o creemos que estamos haciendo bien, pero precisamente es todo lo contrario, precisamente por esa falta de flexibilidad en ocasiones y creo que realmente ha sido un artículo muy interesante. Muchísimas gracias, Verónica, por estar aquí. Gracias a vosotros. La reunión también sirvió para debatir sobre la última hora del sector de la gestión de personas en esta época de crisis para las empresas. Juan Carlos, preguntarte qué ha supuesto para ti y por qué te has aventurado un año más a estar como miembro del jurado, a participar como miembro del jurado del Premio Literario. Para mí ha sido un placer participar este año y el anterior. El nivel de los artículos ha sido fantástico. El ganador, que no sé el nombre todavía, lo sabré hoy, pero el ganador que hemos votado es, yo creo, el mejor artículo también de los que aparecían. Y nada, un placer y a vuestra disposición siempre que queráis. Poder contar contigo entonces, ¿no? El año que viene. Por supuesto, siempre que queráis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por lo que aportáis al sector. Primero agradecerte tu presencia aquí y preguntarte cómo te has lanzado la aventura en esta segunda edición de nuestro Premio Literario a formar parte del miembro del jurado. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a RH Digital también por dar la oportunidad de participar como miembro del jurado. Creo que es una iniciativa estupenda y, bueno, también quiero agradecer y felicitar a la ganadora, Pilar Jericó, por su magnífico artículo. También animo a los lectores de RH Digital a que participen en ediciones futuras y será un placer, desde luego, volver a participar como miembro del jurado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafael. Tras el almuerzo, Mariano Zúñiga, director de Recursos Humanos Digital, hizo entrega de la placa conmemorativa a la ganadora, que agradeció el premio y adelantó que participará gustosamente en la próxima edición del Premio Literario. Bueno, Pilar, pues primero preguntarte y agradecerte que hayas participado en este Premio Literario. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste el escribir un texto para RH Digital? ¿Y qué significa para ti que nuestros miembros del jurado te hayan elegido como texto ganador, como ganadora? Muy bien. Bueno, antes de nada, muchas gracias a los miembros del jurado y a la posibilidad de haber participado en el proyecto, en el concurso. Pues, ¿por qué? El primer motivo es porque para mí es una revista digital de muchísimo prestigio y creo que es de las más importantes en el sector nuestro. Así que cuando lanzó la posibilidad, pues no lo dudé, dije, oye, pues me gustaría participar. Así que nada, por eso es porque para mí eso representa algo de mucho prestigio. ¿Y el que te hayan de repente elegido como ganadora entre todos los textos recibidos? Contenta, me imagino. Sí, hombre, muy contenta. Es vertiginosa siempre que te dan un premio y muy ilusionada. La verdad es que hacía tiempo que yo no tenía un premio literario. Lo tuve hace muchos años cuando empezaba a escribir relatos y cuentos y había dejado de participar en concursos. Así que para mí es un regreso a otra etapa de mi vida, ¿no? Y muy contenta, muy satisfecha y la verdad es que, bueno, pues muy ilusionada y agradecida. Bueno, entiendo que podemos contar contigo para una próxima edición, quizás el año que viene. Bueno, no lo sé. Vamos a ver si tengo algo interesante que decir dentro de un año. Pero bueno, sí, vamos a ver cómo va. Pero muchas gracias. Gracias a ti, Pilar.